Bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella. El día de hoy les voy a compartir esta puntilla de dos vueltas. Espero que les guste y se animen a realizarla en cualquiera de sus proyectos. El material para esta puntilla es hilo cristal y un gancho del número 6. Vamos a comenzar subiendo con 3 cadenas. Cargo mi gancho y voy a trabajar 5 macizos más. Contando con las cadenas serán un total de 6. Saco 2, saco 2 y cierro. Ya tenemos 3. 4. 5. Y 6. Ahora giramos a nuestro revés. Y voy a trabajar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medio punto en el otro extremo. Así. Giramos a nuestro derecho. Subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Cargo mi gancho. 1, 2, 3. Saco 2, saco 2, saco 2. Y dejamos de esta forma. Voy a trabajar un total de 5 macizos. Tengo 2. Contando con estas cadenas. Volvemos a cargar 3 veces. Saco 2, saco 2, saco 2. Y dejamos de esta forma. Saco 2, saco 2, saco 2. Saco 2, saco 2, saco 2. Y ya que tengamos un total de 5. Cerramos todos juntos. Así. Enseguida voy a trabajar 3 cadenas. Medio punto aquí donde cerramos todos juntos. Para formar este piquito. Ahora voy a bajar con medios puntos sobre este macizo. Voy a trabajar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Enseguida voy a trabajar 5 medios puntos en esta parte. 1, 2, 3, 4 y 5. Subimos nuevamente con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cargamos 3 veces. Y volvemos a trabajar un total de 5. Saco 2, saco 2, saco 2 y dejamos de esta forma. Saco 2, saco 2, saco 2. Saco 2, saco 2, saco 2. Saco 2, saco 2, saco 2, saco 2. Y ya que tengamos los 5. Cerramos todos juntos. Nuevamente las 3 cadenas. Medio punto. Bajamos con los 5 medios puntos sobre este macizo. 1, 2, 3, 4 y 5. Medio punto sobre las 7 cadenas. Y punto deslizado a este último macizo. Y aquí tenemos nuestro primer motivo. Vamos a continuar con 3 casitas de 3 cadenas, un macizo. Y ya que completamos, volvemos a trabajar nuevamente un total de 6 macizos. Contando con este. Ya que completamos los 6 macizos. Giramos y volvemos a trabajar las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medio punto en este extremo. Giramos y volvemos a trabajar las 7 cadenas. Giramos a nuestro derecho. Y siguiendo el mismo procedimiento volvemos a trabajar esto mismo. Y es así como vamos a continuar hasta completar toda esta vuelta. Una vez que ya trabajamos alrededor de toda nuestra servilleta. Aquí estoy completando los 3 espacios. Aquí voy a trabajar 3 cadenas. Y unimos a esta parte del primer motivo con un punto deslizado. Cortamos y ahora vamos con la siguiente parte. Ahora con otro color nos vamos a ubicar en esta parte donde están estos medios puntos. Voy a trabajar abrazando todos los medios puntos. y voy a comenzar a subir con 3 cadenas. Cargo mi gancho y voy a trabajar 4 macizos más. Contando con las cadenas serán un total de 5. Saco 2, saco 2, saco 2 y cierro. Saco 2, saco 2 y cierro. Una vez que ya tengamos los 5, 1, 2, 3, 4 y 5, giramos. Y voy a trabajar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Medio punto en el otro extremo. Así. Enseguida 3 cadenas. Y hacemos medio punto en este piquito. Así. Ahora giramos a nuestro derecho. Cargo mi gancho y voy a trabajar 3 macizos más. Contando con las cadenas serán un total de 4. Tengo 2. 3. Y 4. Ahora bajamos con 3 cadenas. Medio punto. Nuevamente subimos con 3 cadenas. Y volvemos a trabajar 3 macizos más. Ya que tengamos un total de 4 contando con estas cadenas. Volvemos a bajar con 3 cadenas. Medio punto. Nuevamente 3 cadenas. Y nuevamente lo mismo. Ya que tengamos un total de 4. Vamos a trabajar un macizo más en lugar de las 3 cadenas. Solo en el tercer pétalo. Ahora unimos con medio punto. En este piquito. De esta forma. Ahora nos vamos a pasar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Me paso a este siguiente piquito en color verde. Ahora 3 cadenas. Cargo mi gancho. Y voy a trabajar los 5 macizos aquí en medio. Abrazando los medios puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y 5. Nuevamente giramos. Y vamos a trabajar las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Medio punto en el otro extremo. Enseguida 3 cadenas. Hacemos medio punto. En este medio punto que está encima del medio punto que está en el piquito verde. Así. Giramos. Y completamos nuestro pétalo. Con 2 macizos más. Para tener un total de 4. Enseguida bajamos con las 3 cadenas. Medio punto. Subimos nuevamente con 3 cadenas. Trabajamos 3 macizos más. Ya que tenemos 4. Volvemos a bajar con 3 cadenas. Medio punto. Nuevamente 3 cadenas. Y 4 macizos en total. Recuerden que en este último pétalo trabajamos un macizo en lugar de las 3 cadenas. Ahora medio punto en este piquito. De esta forma. Y nuevamente nos pasamos al siguiente motivo de la misma forma. 1, 2, 3, 4 y 5. Medio punto. En la parte donde realizamos estas 5 cadenas. Si es necesario podemos agregar 6 o 7 cadenas. Dependiendo de como es que ustedes tejan. Y continuamos de la misma forma. Una vez que ya completamos alrededor de toda nuestra servilleta. Al final vamos a cerrar en esta parte con medio punto. Aquí les comparto el resultado final de nuestra puntilla. En esta parte de la esquina estuve trabajando 8 cadenas. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así no olviden darle me gusta, comentar y compartir. Las espero en el siguiente video. ¡Gracias!